Después de haber comido harto, bastante en las fiestas, métele a todo el pavo, el chancho, el panetón, el chocolate, toda la mezcla que hemos hecho, o toda la pierina, ¿qué hacemos? ¿Cómo me desintoxico? Hoy me levanté súper temprano, estaba con una pesadez, que yo decía, ¡ay, qué flojera! ¿Por qué? Francis, muy fácil, porque hemos estado consumiendo descontroladamente el panetón, la cena navideña, y pues ahora es momento de ponernos al día con un buen hábito saludable y sobre todo, compensar un poquito todos esos desarreglos que hemos tenido durante este mes para poder llegar a un peso ideal y sobre todo cuidarnos y evitar esto que es la pesadez estomacal. Yo siento que del 24 al 25 he subido 8 kilos, por Dios. He comido en todos lados, he picado, a la casa de mi suegra, mi mamá, mis hermanas, de todo le he metido. ¿Qué puedo hacer, Doc, para limpiarme, y no sentir esto como que, ¡ay, me pesa todo! Estoy con la vinagrera y toda la cosa. ¿Qué puedo hacer? Perfecto, Francis. Mira, número uno, como carbohidrato pilar en la mañana te recomiendo la avena, ya que tiene la lactomaná mousse y también ayuda a regular la glucosa en sangre. Contiene fibras, minerales, y es un carbohidrato de fácil digestión. Muy recomendado para los pacientes que desean bajar de peso. Sobre todo, las frutas. ¿Por qué? Porque la digestión empieza desde la boca. Entonces, olvidémonos un poquito de los jugos y hay que empezar a masticar la fruta, ya que eso nos va a ayudar a la saciedad. La digestión empieza por la boca, llega a nuestro tracto intestino, y sobre todo, la fibra va a ayudarnos a mantenernos saciados más tiempo, Francis. Claro. Y por otro lado, las verduras. Lo que a muchos más les gusta, pues las verduras son ideales, ya que contienen fibra. Acá tenemos el brócoli que contiene magnesio, la provitaminada de la zanahoria, el choclo, y sobre todo, nos va a ayudar a que estas calorías sean saludables. Nos hacían el estómago, nos bajan la retención de líquidos que seguramente hemos tenido al consumir muchos alimentos altos en octógonos por Navidad, y podamos empezar a bajar el porcentaje de grasa. Una de las cosas que también siempre dicen, Doc, es, pucha, come la fruta y no la tomes en jugo porque en jugo como que te hincha más, como que tiene más azúcar y todo. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es un mito, Francis, ya que obviamente el jugo de frutas va a ser más recomendable que la gaseosa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al momento de tomar el jugo de fruta se pierde un gran porcentaje de vitaminas por el licuado. Son vitaminas hidrosolubles, sensibles al calor, al sol, al oxígeno. Entonces estamos tomando rápido y más que todo es glucosa, o sea, a la sacarosa de las frutas, la fructosa, entonces va a digerir mucho más rápido. En cambio, las frutas que nosotros mastiquemos va a demorarse más en su proceso digestivo y vamos a aprovechar más las vitaminas y los minerales. Oye, qué éxito, Doc. Y con respecto a los dulces, porque uno siempre viene a la costumbre de decir, ya comí mi pavito, mi chanchito, mi chocolatito. Pucha, una galletita para bajarla, una galletita, un caramelito, un chupetín ahí, como que para bajar ahí el dulcecito. ¿Qué tan recomendable es esto? O después de haber comido todo este festín de comidas, ¿cómo me limpio? Por ejemplo, no digo ya, ayer me comí el recalentado del pavo, el chancho, pero hoy día quiero empezar la dieta. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un buen desayuno para desintoxicarme con todo lo que tenemos acá? Un desayuno ideal y recomendado es fruta, la de su preferencia, de preferencia de bajo índice glucémico, como por ejemplo la papaya, la manzana, el durazno, el melón, la sandía, que ahora está de temporada y es delicioso y refrescante. Como repito, la avena que se puede preparar en una compota. Claro que sí, la avena llena y la proteína que, por ejemplo, puede ser un yogur probiótico sin azúcar, puede ser una leche vegetal, por ejemplo, una bebida vegetal de almendras. Entonces, incluso hasta tortilla de huevo a la plancha sería lo ideal como desayuno. O sea, puedo ser, a ver, a rapito nomás, amiga, tu frutita picada, tu avena, de repente con yogur griego, tu yogurcito y tu huevito batido sin aceite, obviamente. Así es. Si no, al teflonazo nomás. Exactamente. Sin nada, tu salsita y listo. Oye, me encanta. Ya con eso voy a estar ahí bien llena, voy a estarme limpiando, botando las impurezas, desintoxicándome poquito a poquito. Me encanta. ¿Dónde la encuentro, doctora Terina? Me pueden encontrar a través de mis redes sociales como Pirina Nutricionista o a mi número, que es el 954-111-670. Lo repito nuevamente, es el 954-111-670. Lo máximo. Así que ya sabes, chica, yo de acá me veo más cachetón, vamos a decir la cámara o qué, pero ahorita termina la secuencia y yo me voy a hacer mi desayuno. Le doy el pase a Julio y Mari, chicos. Ya saben, ahí notando ahí el tipa.